MULTIVISIÓN SPORT 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 en cuanto a cantidad de repeticiones por ejercicio para distintos planos musculares y lógicamente ir aumentando el nivel de resistencia muscular, resistencia aeróbica también para que cuando arranquemos y estemos ya en la etapa de preparación especial podamos trabajar la resistencia anaeróbica con balón. Bueno, pues antes que nada, dale gracias a Dios porque es el que nos permite estar acá. Bien, como decir, empezando los entrenos, estamos en pura pretemporada trabajando fuerte para lo que es este torneo que se viene. De igual manera, yo creo que somos un grupo que estamos unidos trabajando por el mismo objetivo que es llegar a la final, ganarnos el medio boleto y trabajar fuerte día a día para lograr el objetivo que nos hemos trazado. Bueno, pues yo creo que de ahí se demuestra que vengo haciendo bien las cosas, ¿verdad? Aparte de que trabajo fuerte para estar siempre en el once titular, ¿verdad? De igual manera, creo que los directivos y la afición se han dado cuenta del amor que le tengo a esta institución, a estos colores, ¿verdad? Entonces no me queda más que trabajar para no defraudarlos y seguir trabajando duro, ¿verdad? Para que sigan creyendo en mí y igual darles esa alegría, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Que todos queremos ver a Chiquimulía en primera división, para eso trabajamos, es uno de nuestros sueños, igual esa es una de las pinitas que tengo que no se pudo lograr este objetivo, este torneo que pasó, pero igual hay más oportunidades, el fútbol es de revanchas y vendrá la nuestra. Sí, primero que nada, darle gracias a Dios por estar presente otra vez acá, a ustedes por la entrevista y sí me llamaron, logramos arreglar y pues aquí estamos ya listos para siempre seguir entrenando para el torneo. Sí, el equipo está bien conformado en todas las líneas, ¿verdad? Hay caras nuevas, hay muchachos que siempre le están echando ganas, quieren sobresalir y eso es bueno, que haya juventud para el equipo y estamos listos siempre y siempre preparándonos, como le digo, para el inicio del torneo. Sí, tenemos ahí la espinita del torneo pasado, lastimosamente no se nos dio y hoy estamos acá para seguir echándole ganas y siempre con la mente positiva, tenemos que clasificar y luego buscar la alegría y el otro torneo, pues, poder subir este equipo primero de uno. Sí, estamos trabajando siempre al 100%, estoy haciendo unos trabajos aparte que recién me acabo de incorporar y siempre para estar al 100% igual que los muchachos. Bruce Leiva, mi nombre es Bruce Leiva, vengo del equipo de Villanueva, sí, gracias a Dios en la confianza del profe estamos acá trabajando fuerte y hay un equipo, la verdad que muy unido, llevamos una semana de trabajo, pero se ven las ganas que tenemos todos para poder hacer un torneo. Creo que aquí todos venimos a aportar nuestro granito de arena y primero que nada vengo a aportar la experiencia que tengo en la portería y esperando en Dios no salgan bien las cosas de este torneo. Sí, eso es algo muy importante que creo que todos los que hemos venido y los que de la base que se quedó se está formando un buen camerino, estamos trabajando fuerte todos y creo que la mentalidad de cada uno de nosotros es poder lograr el campeonato de este torneo para tener medio boleto. Vamos al pueblo de Chicumulía que estén atentos a nosotros, vamos a hacer un buen torneo para poder lograr el objetivo que nos trazamos desde el primer día y que estén siempre ahí apoyando y que va a ser fundamental el apoyo de ellos.